Hola como están todos, acá estamos con este resumen de lo que dejó esta fecha de Tucumán, estamos en el tramo de Santa Rosa-Los Armientos, quiero darle las gracias a Nacho Maldonado por este impecable resumen que van a ver, hoy es él, nuestro director de cámaras, habitualmente es Carlos, a quien ya voy a saludar, también está Facu con nosotros, los saludo a ambos y les doy la bienvenida a este video resumen del tramo Santa Rosa-Los Armientos, cuando vemos a los autos bellísimos en el partidor. Facu, ¿cómo estás? Buenas Agus, buenas noches Carlos, así es, tenemos una excelente, excelente imagen de los autos ya preparados en el partidor, a punto de salir en este tramo que es largo y que contempla una concentración importante, buenas noches Carlos también. Hola, buenas noches Pacu, Agus, y sí, muy contento de vivir de vuelta esta experiencia, y agradecerle a Nacho la edición impecable, hizo ese video y ya alargó el primero. Exactamente, ya alargó Gabriel Rosso con ese impecable Ford Fiesta de Evo, del máximo, real y hermoso, y estamos viendo los primeros tramos Facu. Que me encanta, me encanta, y tenemos ya en imágenes una curva que escupe a muchos pilotos y que Gabriel Rosso la transita con una perfecta tracción saliendo muy bien y tomando una recta principal que levanta en una velocidad de 180, 185 kilómetros por hora. Exactamente, cuando ahí también lo vemos a Matías Adaro con el Volkswagen Gol del tren, es un tramo con muchas curvas muy veloces y también muchas salen de camino muy complicados, es la verdad uno de los tramos bellísimos que tiene este ralear, estas primeras curvas son rápidas y son muy enganosas. Sí, esta primer tanda contempla con un solo Maxi Rally, varios Junior que nos van a estar delictando con el pasar en estas rectas muy rápidas que tenemos y unos frenajes muy exigidos que pueden conllevar a ponerse un golpecito que otro. Y hay algunos postes ahí que tenemos complicados, hay donde también a Nacho Maldonado de costado, el que hizo el video, lo dejó, se dejó a él mismo yéndose del camino, eso es ser honesto, así que... Igual lo recuperó muy bien, lo recuperó muy bien, tranquilo, no lo golpeó, lo levanta y sigue. Ahí vemos a Julián Corríez también en ese gol cuadrado, muy lindo, muy muy lindo. Es muy tradicional ya en el campeonato del coche de Corríez. Sí, 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 muy muy lindo, muy tradicional. Si les parece también podemos ir repasando alguno de los tiempos, lo que teníamos a Julián Corrés, terminó este tramo en 6.42, 284, también lo veíamos a Gabriel Rosso en 6.4800, y a Nacho Maldonado finalmente no terminó llegando, pero bueno, veíamos también ahí, a otro que vemos es a Mateo, ahí, que está saliendo también con otro gol muy muy lindo. Mateo que terminó una etapa muy prolija, muy prolija, le hizo con una velocidad un poco vehemente a lo que nos tiene acostumbrados porque fue bastante rápido, pero logró terminarla sin ningún tipo de inconvenientes. Sí, sí, con un tiempo de 6.34, 4.50 y ahí lo vemos a Tiago Flores, dice Facu Flores, pero en realidad es Tiago quien viene corriendo con ese auto, cuando también lo volvemos a ver ahí, hacemos un repaso ahí de Adaro, García, que vienen la verdad muy rápido. Y es un lindo tramo porque tiene curvas que son las partes veloces, se ven pasando bien los autos, y en las curvas son muchas curvas de segunda, con lo cual también se ven ahí los autos deslizándose. Casi, casi que no hay curvas rápidas. 6.47, 9.25 para Flores, y sí, en transitar es muy importante que el auto no tenga tendencia a irse mucho de cola porque si no, los pilotos pierden tracción, y ahí es donde se pierden esas décimas tan necesarias en un tramo en donde se levanta mucha velocidad final. Sí, es un tramo que es muy largo, y que vos decís, bueno, un segundo no va a hacer diferencia, pero al ser tan rápido, es complicado, cuando ahí vemos, sí, cuando se pega, queda contra el árbol Nacho Maldonado, también viene muy rápido Corriés, aquí, en este tramo hay bastante, suele haber bastante diferencia entre los Maxi Rally, fíjate, 6.04, Gabriel Rosso, contra un N7 que anda rápido, como el de Julián Corriés, ahí, 40 segundos de diferencia, ahí lo vemos a Gabriel Semprini también con ese hermoso golcito, con los colores tradicionales de la empresa tabacalera. Exactamente, gran colaborador de Rallyar igual. Sí, 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 ahí lo teníamos, como decíamos, con Gabriel Semprini y con el N1, 6.51, 8.75, ahí se pasaba un poquito de largo, ese fue su tiempo final. Quería hacerle una pregunta, Facu, ¿cuánto levanta él con el Maxi en ese tramo? ¿Cuál es la velocidad punta? Él tiene siempre todas las velocidades en la cabeza. Sí, en la cabeza. Más o menos con el Maxi Rally, sin setear mucho, están levantando 192, 194, ya prácticamente cortando todo el tiempo, cortando unos 200 metros antes de cada rebaje para entrar a una curva. Cuando vemos a despegarse del suelo a Matías Adaro, y le pasar ese salto complica a muchos pilotos. Ni me lo diga. Ni me lo diga. Ese salto complica, ¿eh? Pero ahí lo vemos muy rápido, Adaro, volando, pero para todos los costados, Adaro. Pegándole a todo, sí, 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 pegándole a todo, pero como lo mencioné anteriormente, fueron muy vehemente. La primera tanda, la verdad que la hizo muy rápido, muy rápido, sin miedo de pegarle a los bordos. Por suerte, terminaron una gran cantidad de pilotos. Tuvimos el abandono de Nacho Maldonado. Y en la segunda tanda, vamos a dar la información un poco previa, Huespe también tuvo un inconveniente técnico. Sí, ahí Rosso llegando muy bien. Rosso decía, venía muy rápido y venía. Sí. Rosso, decíamos el tiempo, 6,6, 0,4, 800. Muy buen tiempo. Como siempre, Rosso hace las etapas prolijas, 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 prolijas. Son para cuadro las etapas. Ahí lo vemos también a Tiago Flores, que venía muy rápido. Siempre es uno de los pilotos que andan muy rápido. Me partita mucho, Tiago. Sí, la parte boscosa le decimos varios pilotos, porque es donde está la arboleda, para salir a este sector rapidísimo que tiene radio. Sí. Sí, 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 este tramo. También ahí a Mateo García, ya se le pasó cerquita la piedra, y afuera también, usando todo el ancho que le da la pista. Ahí también está llegando Matías Adaro. Repetimos el tiempo, 6,31, 177, el de Matías Adaro. Flores, recién en esa curva, cuando casi le pega la piedra, es otra curva, si bien todas son engañosas, por el hecho de la velocidad que se levanta en este tramo, esa es una curva muy complicada, porque tenés el cerco, y donde el auto se bloqueó, el auto, si no levantamos el pie, acá lo vemos de vuelta, se la pega, te la pegás contra el cerco, y lamentablemente es abandono prematuro en el tramo, es una distancia corta recorrida. Es un tramo muy rápido, podés usar mucho la pista, no es angosta en casi ninguna parte, el tema es que cualquier salida de pista es, casi te diría que abandono, porque tenés o postes de electricidad, o cercos, o árboles, o casas, como estamos viendo acá, en casi todos los tramos. Entonces, cualquier salida de la zona de tierra, digamos, cualquier pisada del pasto, en una curva, está muy complicado, también alguna que otra piedra por dentro, por fuera, es un tramo muy complicado, porque es engañoso en esto, ¿no? Vos decís, bueno, es campo, 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 pero en las zonas complicadas, donde no te podés ir afuera, o mejor dicho, te podés ir afuera más fácil, que son las curvas, enseguida tenés un poste, una piedra, o un árbol que te, un cerco, que te dejan afuera. Ahí tuvimos a Julián Corrides, que llegó, llegó segundo en la N7, hizo un muy buen, muy buen coso, y en la N1, que hago flores, que lo metió puntero en este tramo. Sí, 6'47, 9'25, el tiempo de flores, y... La dibujó. 6'42, 2'84, sí, bien paso. Muy bien. Bien paso entre los dos. Y los quiero interrumpir, porque, más allá de algún inconveniente que haya tenido Maldonado, nuestro querido Nachito, del equipo trasandino, nos delictaron también con un cameo desde el helicóptero de su equipo, increíble. Y tienen toda la tecnología los del trasandino, ahí hay presupuesto. Sí. Cómo se nota la diferencia, ¿no? Qué bárbaro. Qué bárbaro. Sí, 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 sí. Ahí, ahí, ahí. Lo que es estar en un equipo grande, lo que es estar en un equipo grande. Sí, sí. Lo vimos hace un instante a Semprini, con una velocidad punta bastante alta, aprovechando al máximo el ancho de la pista, para poderle sacar el mayor jugo, provecho a ese Goltren, que, bueno, a veces tiene en contra lo que es la conexión. Le juega una mala pasada, pero sabemos que es un piloto bastante prolijo en lo que compete a la categoría en la que está corriendo. Ya lo vemos saltar. A la derecha y recta final. Pues el público está mal parado ahí, está complicada la salida de esa curva. Y eso es culpa de nuestra, que nosotros somos la cero, no tendría que estar ahí. No tendría que estar ahí. Encima es esa curva que te engaña, no encontrás el frenaje, y encima con lomo, con las piedras afuera, es Brau. Varela. Ahí lo vemos a Carlos Varela, a la segunda trama, también muy lindo, a otro de Carlos Varela, que también anda muy fuerte. Y se llevó la punta, se llevó la, o sea, el tiempo más bajo de este tramo, lo marcó él por 800 milésimas. 796 milésimas. Sí, claro. 0-0-4. Con respecto a Rosso, le ganó por nada. Por nada. Exactamente. Y Huespe, que también salía del partidor, el piloto que dio el Batacazo, en la provincia de Córdoba, andando muy fuerte, teniendo de copiloto a su hermano, aquí en la vida, en la vida real, también se dedica a correr, y a copilotar un auto de Maxi Rally. Así que, viene de una buena escuela. cuando tenemos en imágenes a nuestro piloto del país, vecino a Chile, Esteban Alarcón. Sí, Esteban Alarcón, del trasandino team, también, ya haciendo los primeros metros, usando todo lo que puede usar, cortando todo lo que puede cortar, usando todo lo que puede cortar, dentro de los límites. Se lo nota como se va sentando, ¿no? Sí, obvio. Lo que puede la primera fecha, ahora, como va cambiando. Empezó ya muy bien, pero ahora sí lo ve. Acá vemos favoritismo por parte del helicóptero, ¿eh? ¿Sabés que sí? No, lo va siguiendo por si necesita algo. Sí, muy rápido, muy rápido. No, un transitar muy prolijo tiene, por suerte. Es muy lindo verlo correr. Bueno, y acá no puedo hacer nada. Bueno, y acá nos toca a nosotros, Carlos, tenemos a Agustín y del Ángelo con el Ford Fiesta, de la categoría Junior, saliendo del partidor. A fondo, lanzado. Lanzadísimo, transitando de manera correcta los primeros metros de este tramo. Ahora para una izquierda, que suele sacar a varios pilotos. Está perfecto. Considere que es el primer tramo de un rally largo. Entonces, uno ya entra predispuesto a que quedan muchos kilómetros por delante, que hay que hacer las cosas, las prolijas, y bueno, veremos después. Hay que entrar al ritmo. Y hay que llegar. Hay que llegar. Hay que llegar a toda costa. Ese es el objetivo número uno. Sí, sí, hay que llegar. Sí, así es. Cuando lo tenemos a Ortiz, también transitando los primeros metros, esta famosa curva que escupió a varios pilotos. Sigue la cámara aérea del helicóptero del equipo trasandino, nos otorgan las imágenes. Lucas, o es que corrió con N7, es un golcito N7, eso. Sí. ¿Ves lo que te digo? A la salida de todas las curvas complicadas, lo primero que te encontrás es un posto, un árbol o un cerco. Sí. Y si cortás por adentro, una piedra. Sí, 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 es muy angosto. Si bien es ancho, cuando uno lo quiere usar todo, se hace justito. Exactamente. Vemos la velocidad de punta del piloto del Maxi Rally, Volkswagen Goldtrain, Tobias Huespe, mencionábamos que había dado el batacazo en Córdoba, ingresa perfecto en esta curva. Ah, increíble las imágenes. Ahí Darío Bianchi también con el N7, con el golcito del N7. Salió bastante rápido, y después el tiempo fue alto, 7.23.0.50, es el tiempo más alto, no sé, seguramente haya tenido algún inconveniente, porque por la velocidad que viene, no era para ese tiempo. No, quiere pasar de Carlos Varela, disculpa que te interrumpa, pero increíble, cómo entró Carlos Varela en esa curva. Cruzado. Absolutamente despatarrado. Agarró el salto, cruzado, cruzado, cruzado. Ahí lo vemos también a Agustín Pañales, con el Junior, 6.56.7.27 su tiempo. Ahora ahí, venía rápido, Pañales también. No nos hacemos cargo de los teléfonos que dejen en el medio del camino para filmar. No. No, no, pero manden las imágenes, si lo dejan, manden las imágenes. Que hagan espectacular. Claro. Tenemos a Nico Arnese, cruzando, haciendo el famoso latigazo escandinavo, para poder cruzar el auto, saliendo un poco ancho, qué pasar del golcito, increíble la velocidad, que también retoma inmediatamente en esta recta. Muy fuerte, Nico. Muy fuerte. Y cuando frenás esos autos, viste, tienden a irse, a bloquearse de atrás. Tienden a bloquearse de atrás, y se te desacomodan, pero ya está canchero, evidentemente, y le pega el latigazo. Cuando retomamos imágenes con Agustín y Indelangelo, nuestro, puntarista, veníamos detrás de la butaca en este caso, velocidad punta del Ford Fiesta, bastante alta, muy prolijo, no lo cruza, intenta salir de la curva lo mejor armado posible, como para desarrollar una buena velocidad punta. Y ahí Esteban Alarcón, haciendo la chicana, en dos minutos. ¡No ponen dos ruedas! No la aflojó, ¿eh? No, no se asustó ni un poquito. Nos asustamos nosotros, nada más. Sí. Pero él no. No, él no. El trasatino tiene un sat... las dos ruedas fuera del pasto, todo el tiempo. Y están seteados como para aguantar. Laburan mucho en setup, y lo hacen bien. Y bueno, nada. No tienen problema, no se asustan. No, no, no. Volvemos a Pañale. Pasarse en la chicana, le va a frenar, ¿eh? Sale camino, ¿no? Sí, él sale camino, que no es fácil, porque si lo pasás de largo ahí, terminás rompiendo el auto, y bueno, venía jugado, y no se ve, no es fácil verlo. No, ese baja camino está medio escondido, claro, eso es lo que te iba a decir. Te sorprende después de una curva muy rápida, y está ahí nomás, y es muy difícil llegar a frenar y empujarlo, porque aparte uno se asusta cuando tiene que entrar y está medio pasado. Ahí sí, totalmente, totalmente, totalmente. Volvemos a Gaines Austi que vino haciendo un buen tiempo, viene muy rápido con el Juniors, 632-525, también ahí el helicóptero de su equipo, lo viene siguiendo, ahí tienen coronita los del Trasandino. Es un dron, prácticamente. Sí, sí, porque va muy rápido para hacer helicóptero. Yanchi también, así nos ha parado. Yanchi, otro piloto también muy correcto para hacer los tramos. Sí. Es raro verlo que se golpeó. Se fue. Lamentablemente, Agustín Indelangelo se golpeaba con el Junior. Que, contanos, ya que estamos con el piloto en charla. yarnéselo. Mirá cómo lo hace también, ¿eh? Muy bien esa parte. ¿Qué fue lo que pasó? Nada, se fue, cuando cayó, cayó mal el auto despatarrado. No me había pasado en ningún momento y pasó cuando no, cuando no debía pasar, que era el, durante, durante el, haciendo tiempos. Así que, nada, eso. Fíjate cómo llega el auto. Llega. Eso es lo importante. Roto, pero llega. Llegar llegó, hizo lo importante. Llegar llegó, pero se me fue y, sinceramente, no cerré los ojos, pero casi, porque no sabía si iba a salir de esa. Y cuando, cuando picó mal, se hizo, cuando pegó de atrás ahí, que se fue la cola, se hizo, bueno, irrecuperable. Es que aparte, se veía después que la dirección quedó, va, la suspensión quedó rota, porque tiraba, 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 no quería, no podía, no quería ir de derecho. quedó complicado, quedó complicado, pero creo que estoy acostumbrado. Así que bueno, creo que llegamos al final, creo que ha sido un lindo resumen, no nos queda más que despedirnos y agradecerles a todos por estar del otro lado. Gracias, Carlos, gracias, Facu, gracias a todos ahí, obviamente, una vez más, gracias a Nacho Maldonado por este impecable resumen que hemos visto. nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Abrazo grande. Chau. Abrazo a todos. Chau, chau. Chau, chau.